Mira mi fuego interior, que brilla intenso, a volar sin más temor, ando hoy muy lejos, las princesas brillarán. Cuando Ashlyn Ella descubrió que Apple y Maddie investigaban el invierno, bueno, insistió en que viajaran para encontrarse con su vieja amiga de infancia de la escuela. Apple, Maddie, llegaron y se están congelando. Ustedes dos se ven friobulosas. Vamos, les mostraré cómo hacemos el invierno. Desde siempre, mi familia y sus leales súbditos han sido responsables de llevar el invierno a la Tierra. Cada copo de nieve es minuciosamente inspeccionado para que no haya dos iguales. Jack y Frost y Northwind ya están a cargo del inventario ahora. ¿Es tan encantadoramente divertido? ¿Divertido? ¿No habías dicho que el inventario era...? Ahora vamos al salón del trono. Entonces, cuando dijiste que el trabajo era divertido, ¿estabas siendo sarcástica? ¡Claro que no! ¡Nos encantan! ¡Se cuenta! ¡Hay copos de nieve! ¡No puedes fallar! Digo, ¿no quieres intentarlo? ¿Quieres? ¿Me dejarían? ¡Sombre tástico! Veamos. Uno. Después de uno. Dos y uno. ¡Hora del té! ¡Disculpen! ¡Podríamos ir más despacio! Te lo digo, Jackie. Eres fría como el hielo. En verdad, es encantador conocerla en persona, señorita White. Somos grandes admiradores de su madre. Gracias, sus majestades. ¡Es increíble! Ahora tengo que hacerlo todo otra vez. Uno. Después de uno. Dos y uno. ¡No! Dos y uno. Subtitulado por testigos.